Hola amigos, yo soy Dulce, vivo en Los Ángeles Es que me dieron algo en la mano y vienen detrás, quieren comer Y la baby mía si le tiene miedo, piensa que lo van a picar o algo Pero no, nada de eso, estamos en el parque de los patos Como ustedes pueden ver, ya saben por qué se llama el parque de los patos No pasa nada mami, no pasa nada mami Ellos solamente quieren comida Jamás Es así como se ve amigos, miren, patos por donde quiera Uy, aquellos están peleando, o qué quieren Vámonos, vámonos, córrele, córrele Ahí vamos, al lago Como pueden ver, este es un parque donde hay muchos patos Y hay un lago También Miren, qué cosa tan hermosa, miren, 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 miren Le gustan esos blancos en especial Miren Corre Ahí va baby mía Ya saben, ¿no? Baby mía Mi nietecita, ahí va Déjame ver cómo se llama este parque Para decirle aquí a mis amigos Aquí le voy a dejar amigos, voy a hacer un en vivo Déjame conseguir la información Ahí está Malvin, Malvin Malvin Déjame buscar bien la información Oigan, no, yo no traigo comida Yo solamente traigo esta muñeca Que se llama Abby Oigan, no, yo no traigo